Dejo esto aquí grabado para poder visualizarlo detenidamente en un futuro sin tener que montar esto. Que bueno, que gotea, tengo que estar pendiente porque gotea un poquito, tiene alguna fuga. En fin, lo que me gusta es de que esos dibujos que yo os he hartado de mostrar aquí no se ve muy bien que digamos, pero sí que se aprecia el vórtice centrífugo que es el que sale de forma radial y después un vórtice centrípeto que es el que arremolina hacia el centro para otra vez volver a iniciar ciclo. Gracias. 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 Gracias.